Bienvenidos a la previa y el compromiso de Copa Sudamericana Cobresal-Palestino, partido único, eliminatoria para clasificarse a la fase de grupos ¡Arrancamos! Así es, Cobresal es el local no en su estadio y Palestino, bueno, la visita ahí está Lezcano Lezcano buscando rueda ¿Rueda para quién? Para Jorquera Jorquera buscando por abajo a Waterman Waterman va a darle a pegar el portero, atento el portero de Palestino, la primera llegada el equipo de Cobresal ¿Qué busca? Figueroa arranca Figueroa, pasando mitad de terreno se viene Figueroa buscando la vueltita de Figueroa, podemos hablar con Mesina Mesino, pero atrás a hablar buscando a Fabiano intentaba cabezazo ¡Está! Ahí está el portero también de Cobresal, que se empieza ya a encontrar las primeras llegadas de ahí en el partido Waterman, Jorquera buscando a Lezcano, arranca a Lezcano se viene a Lezcano, ahorita pasa para Waterman Waterman le puede pegar está el primero ¡Palo afuera! ¡Está! ¡Gol! Minero, 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 Minero Minero, 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 Minero Minero, Minero, Minero Gol Minero aparece Cobresal el primero 18 de compromiso aparece el primero el primero del partido aparece Waterman con un disparo al palo luego queda el rebote y el jugador no perdona señores 1 a 0 aparece Ortega en 18 minutos para abrir el marcador por ahora con este resultado Palestino eliminado Cobresal por ahora metiéndose en la fase de grupos de la Copa Sudamericana buscando por el medio Jorquera Jorquera para Waterman Waterman buscando a Jorquera se viene Jorquera avanza Jorquera intentaba Jorquera la vueltita intentaba más atrás le va quedando Fabiani Fabiani con el balón jugando para Ormazábal Ormazábal se viene López por ese sector arranca López busca López intenta López intenta volver más atrás con Ormazábal 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 pero otro se alarga buscando a López López la va teniendo López viene la va sacando el jugador de Cobresal al corre al tiro de esquina buscará Siménez ahí viene el centro arriba buscando la cabeza está el centro despejando el equipo de Cobresal al corre el otro más ahora del lado derecho ahí está Messen Messen viene el centro de Messen avanza 30 minutos de compromiso el centro arriba está el cabezazo el balón le va quedando ahí a Villan García le puede pegar Ortega va sacando ahí está Waterman y haz correr se viene Waterman bonito para Lescano haz correr Lescano va a venir la contra Lescano 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 solo contra el mundo sigue Lescano avanza Lescano quiere pasar viene ahí cortando la jugada el jugador de Palestino Ormazabal Ormazabal por el medio con Villagra buscando Fabián y Fabián la va teniendo intentaba vuelve atrás Ollaneder Ollaneder más atrás con Silva Silva siempre Silva busca Silva jugando con Pacheco Pacheco avanza Pacheco con Silva Silva para rueda rueda con Silva Silva por el arcón al arcón abre la jugada para Lescano Lescano la quería le va quedando a Jorquera Jorquera con Silva Silva pelotazo largo la va cambiando para Ollaneder Ollaneder por este sector avanzando abriendo Céspedes intentaba señores final del primer tiempo que dice Cobresal lo gana por ahora 1-0 y está clasificando a la fase del grupo de la Comunicidad Americana no te olvides suscribirte darle like compartir comentar activar la campanita recuerda que subimos videos todos los días y también tenemos un nuevo canal Mundo Retro para que te suscribas para que vayas a ver nuestros videos que también estamos de apretito ahí subiendo videos los contenidos para todos ustedes las mejores series retro entre los juegos entre chucherías y mucho más así que estar atento al canal porque de a poquito vamos a ir armándolo está recién comenzando estamos recién tratando de subir contenido es muy difícil subir para ambos canales contenido más en este porque en este son todos los días subir videos grabar es mucho más complicado así que estamos intentando de hacer los espacios tratar de adelantar las previas de compromiso tratar de hacerlos un poquito más adelantados para poder también así tener tiempo para grabar en el otro canal aquí está Fabiani Fabiani buscando Figueroa Figueroa abriendo ahí está por banda derecha a correr Fabiani se viene Fabiani buscando Fabiani a correr pasó una prisión segunda busca Fabiani se viene con todo ya de ver a la marca ahí tranquilidad absoluta para el equipo de Cobresal está Ortega Ortega para Céspedes Céspedes avanzando por banda izquierda siempre Céspedes va abriendo para Ortega 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 por el medio está Rueda ahí en el círculo central avanza Rueda buscando para Jorquera Jorquera atrás para Rueda la cambió toda para Pacheco Pacheco con Figueroa Figueroa intentaba abría aquí está Jorquera Jorquera otra para Jorquera bien para Lescano Lescano más atrás con Pacheco Pacheco para quién para Jorquera Jorquera con Lescano Lescano viene el centro arriba está el cabezazo se fue por arriba cerquita 71 minutos de compromiso en que estuvo para cerrar esto para cerrar el partido para cerrar el estadio era el 2 a 0 y era la clasificación para Cobresal Fernández 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 Mezén Mezén arriba para Figueroa la va llegando Mezina Mezina con el balón Mezina con Figueroa Figueroa para Mezina Mezina siempre Mezina buscando Mezina intenta el número 4 quería meterse la vueltita por donde me voy dice Mezina Mezina tiene que hacerlo ya queda poco tiempo viene Mezina viene el centro arriba la olla la defensa de Cobresal atento a defender nomás a defender el rancho Figueroa viene ahí la va cortando le queda Céspedes Céspedes aguanta abriendo para quien para Pacheco ahí está Pacheco busca Pacheco con Rueda Rueda Mazaras con Silva a tocar y tocar al equipo de Cobresal la cambia toda por el anda derecha buscando Wasterman Ortega bonito para Céspedes a correr puede estar el segundo se viene el Céspedes Céspedes del centro con lo justo 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 lo marcan lo traban y lo mandan al correr al tiro de esquina viene el escalo viene del centro arriba está el cabezazo la va sacando la defensa ya queda ya de ver otra para Rueda Rueda la vueltita de Rueda Ortega Sepúlveda Sepúlveda esta es la última se acaba el partido señores va a ganar Cobresal le pegó las manos del portero la previa va a terminar la previa dice que Cobresal clasifica la siguiente fase a la fase del grupo de la Copa Sudamericana y Pacheco quedaría eliminada hasta la próxima chao